Otro año que pasa, y esperando, y esperando Otro año que pasa, y esperando, y esperando Se pasan los meses, se pasan los años Pero que pasa el tiempo, pero tú no dices cuando Se pasan los meses, se pasan los años Pero que pasa el tiempo, pero tú no dices cuando Otro año que pasa en este... ...y un poquito más. ¿Correcto? Lo que gana un obrero. Un obrero de construcción. De repente un peón. Esto es lo que gana un suboficial del ejército. Buenos días, don Moisés Morales Moscoso. ¿A qué se deben esos ingresos realmente bajísimos? Bueno, primero quiero agradecer en forma muy profunda a Radio Moderna... ...y a Jaime del Castillo en su programa magnífico... Gracias a usted. ...que hace conocer la problemática nacional de todos los niveles. Yo como integrante del ejército nacional... ...escribo documentos que son oficiales. Documentos auténticos. Eso es lo que percibo líquido. Porque mi remuneración es 1.420 soles. Pero tengo comprometido, como es normal... ...porque todos también tenemos algunas acciones de crédito... ...pero eso es lo que recibimos. Como en una sociedad de consumo, que es normal. Así es. Y nosotros, los técnicos y suboficiales de las Fuerzas Armadas... ...estamos en esa situación. Hay colegas que reciben percibos líquidos... ...que están por los 100 soles, debajo de los 100 soles... ...o hay algunos que están en 0.0 soles. Esa es una realidad. O sea, miseria absoluta. Absoluta. Miseria absoluta. Estamos hablando de problemas dramáticos... ...que poder con 100 soles, con 0.0 soles... ...señor Presidente de la República... ...señor Luis Carranza... ...usted que entregó 19 millones de soles... ...para el programa del CIS... ...así, en un santiamelo entregó 19 millones de soles... ...para el programa del CIS... ...sin embargo, el tema de los pensionistas... ...hasta ahora nada. ¿Qué espera usted de este gabinete... ...y cuáles son los reclamos que viene haciendo su asociación... ...estimado señor Moisés Morales? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar... ...pertenezco a la Alianza por la Reivindicación... ...de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional... ...soy el vicepresidente de esta alianza... ...y estamos nosotros esperando hace décadas... ...nuestra espera no es una espera, pues... ...de años o de meses, sino de décadas de años... ...nosotros somos los grandes olvidados... ...somos los grandes olvidados... ...en este caso ya, de los gobiernos... ...porque el Estado prevé en la Constitución... ...el Sistema de Defensa Nacional... ...el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea... ...tenemos una misión que nos encarga... ...en este caso, la Constitución del Estado... ...y estamos nosotros para garantizar... ...la independencia, la soberanía... ...y la integridad territorial... ...para cumplir este cometido... ...nuestro trabajo es a dedicación exclusiva... ...y a tiempo completo... ...y tenemos que luchar... ...en caso de conflicto... ...externo o interno... ...hasta perder la vida... ...y ahí están los ejemplos... ...nos remitimos al reciente... ...a Bagua... ...en Bagua... ...hemos podido apreciar... ...en una forma cruda... ...como... ...los defensores... ...de la seguridad y la defensa nacional... ...en este caso hermanos de la Policía Nacional... ...que tienen justamente... ...la garantía... ...de mantener el orden interno... ...han sido asesinados... ...en forma cruel... ...en forma deliberada... ...y por elementos... ...que justamente hoy... ...son los principales enemigos... ...de las Fuerzas Armadas... ...y la Policía Nacional... ...y desde acá les decimos... ...como siempre... ...que nosotros... ...tenemos pues... ...una condición especial... ...para defender... ...a nuestro querido Perú... ...porque es nuestra patria... ...y los militares... ...tenemos un... ...una... ...situación tan especial... ...por nuestra propia condición de militares... ...esa es la razón de nuestra vida... ...y nosotros... ...entregamos... ...a estas Fuerzas Armadas... ...y a la Policía Nacional... ...toda... ...lo mejor de nuestra vida... ...de nuestra juventud... ...hasta los años en cual... ...ya hemos perdido... ...una serie de facultades... ...para trabajar... ...correcto... ...y el tema... ...de la matanza de Bagua... ...la horrenda y besánica... ...matanza de Bagua... ...que... ...lastimosamente... ...y curiosamente... ...no hay nadie preso... ...nadie del gobierno... ...está enjuiciado... ...y preso... ...como siempre en el Perú... ...todos se pelotearon... ...34 muertos... ...pero nadie es responsable... ...ya el señor Yehude Simón... ...está que envía... ...puyazos a Ollantumala... ...lo acaban de entrevistar... ...en el diario Perú 21... ...y él... ...muy suelto de hueso... ...dice que va a ser el candidato... ...que no va a haber otro... ...que no sea él... ...el que se presente... ...y manda puyazos a Ollantumala... ...y Ollantumala también habla... ...que el sendero luminoso... ...que MRTA... ...pero lo cierto es... ...que no hay responsables... ...por la matanza de Bagua... ...sin embargo... ...la ONU... ...ha pedido... ...ha pedido... ...que se investigue a profundidad... ...el caso de la matanza de Bagua... ...y... ...que ha respondido el gobierno... ...ahí están las declaraciones... ...de Javier Velázquez en Perú 21... ...que ya hay una comisión... ...pero no se sabe el nombre... ...de ese jefe... ...no es cierto... ...o ese presidente de comisión... ...ya sabremos... ...qué sorpresita tendremos por ahí... ...porque como dijo Manuel Ceoane... ...cuando no se quiere hacer nada... ...se forma una comisión... ...entonces... ...el... ...las fuerzas armadas... ...están en graves... ...en graves problemas... ...sobre todo el tema pensionario... ...don Moisés... ...explíquenos... ...el decreto supremo 213... ...hasta ahora no se aplica... ...y se ha hablado de ciertas modificaciones... ...¿qué está pasando sobre el punto? ...bueno...